El sistema de salud invierte una millonaria cantidad de dinero para las atenciones de cientos de personas a causa de la violencia. Incluso pacientes con enfermedades crónicas en ocasiones deben esperar por emergencias como lesionados de bala, arma blanca o golpes, que este 2015 han presentado un aumento significativo. En el año 2014 atendimos más de 8.000 personas y eso fue un costo de 31 millones de dólares porque lo de más alto costo son lo que se invierte en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de emergencia y este año llevamos ya cerca de 5.000 casos que implica alrededor de 29 millones de dólares ya invertidos por el sistema público. En la búsqueda por disminuir el impacto y reducir no solo las estadísticas sino también el gasto que representa, Fosalud junto al Ministerio de Salud lanzó la campaña denominada Yo cambio mi país cuando doy pasos para prevenir la violencia. La idea primordial es sensibilizar a la población de todas las edades y fomentar la tolerancia y respeto. Es importante dar los pasos ya, tenemos que empezar todos ya a desarrollar todas las acciones que vayan en función de reducir la violencia, centrarse en aquellos factores que son comunes de riesgo, propiciar relaciones familiares seguras, estables y enriquecedoras. Uno de los grupos etarios más afectados hoy en día son los niños y jóvenes de entre 12 y 18 años, y no solo por la violencia intrafamiliar sino también por las pandillas quienes ahora reclutan a más corta edad. Estos menores son víctimas pero también victimarios, por eso la campaña estará enfocada en las escuelas y el núcleo familiar. Todas estas acciones en complemento a las políticas públicas de prevención que impulsa el gobierno central. Fortalecer a la familia, por ejemplo, prevenir y atender el uso de las drogas, del alcohol, de la drogadicción, crear una estrategia de familias fuertes, entrar a los centros escolares, porque en los centros escolares se conjuntan tres grandes grupos que determinan en nuestro país. Ahí se juntan los docentes, los niños y las niñas y los padres de familia. En la medida que no adoptemos medidas en los hogares, que no adoptemos medidas comunitarias y que no garanticemos salud, educación, transformación de vida, es muy difícil que disminuyamos los factores de violencia social. La campaña tendrá una duración de dos años y la inversión es de más de 80 mil dólares para su difusión en medios de comunicación. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.